La conferencia Sembrando Futuro, Innovación y Ciencia en el Cultivo de Banano, liderada por la Universidad del Magdalena, fue escenario de intercambio de conocimiento y experiencias para dar a conocer los últimos avances en la erradicación de plagas en la industria bananera. Estudiantes, docentes, graduados y profesionales del sector bananero participaron en este espacio académico, donde destacaron la gran oportunidad de conocer las nuevas tendencias tecnológicas en la agricultura y el cultivo de este producto. Me pareció tan interesante sobre la edición genética y los transgénicos, un tema también que en el banano se está viendo mucho. Hablaban de los cultivos genéticamente modificados, que son plantas que están tomando mucho campo en el momento de producir, porque saben que es un tema muy importante en el momento de agronomía en Colombia. Que nuestros estudiantes comprendan cuáles son esos nuevos avances en materia de mejoramiento genético y puedan ver su aplicabilidad en los cultivos que se está haciendo en este momento en Colombia. Este banano está siendo atacado por una enfermedad, por el fusario, y evitarlo genéticamente es una posibilidad. El evento contó con dos profesionales expertos, quienes destacaron la importancia de adoptar prácticas agrícolas modernas y sostenibles para garantizar la productividad y viabilidad a largo plazo de la industria bananera. Para combatir cambio climático, por ejemplo, tiene que enfocarse desde diversos ángulos. El mejoramiento convencional que usamos hoy en día es uno solamente, pero hoy hay tecnologías nuevas. Hoy en día los desafíos de la agricultura son muchos. Cambio climático, tierras, suelos. La verdad es que tratamos de permear un poco la innovación en cultivos y que el país, los estudiantes de la Universidad de Magdalena y en la región se puedan implementar estas nuevas prácticas. Al fomentar la colaboración entre diferentes actores de la industria agrícola, Unimagdalena continúa desempeñando un papel crucial en la búsqueda de soluciones innovadoras para los desafíos que enfrenta el sector bananero.